Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Daniel Samudio y hoy me toco hablar con ustedes lo que es el TECMEC. El TECMEC es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A partir del 29 de julio de este año, del 2020, salió emitido en el Diario Oficial de la Federación que quedaba derogado el Telecán y en su lugar lo sustituía lo que es el TECMEC. El TECMEC consta de 34 capítulos y me voy a enfocar hoy a lo que es el capítulo 5, donde habla la certificación de origen. En este caso, vamos a tratar qué diferencias hay entre el Telecán contra el TECMEC, quién puede emitir la certificación, su formato, el instructivo de llenado, qué información debe tener mi certificación, en qué casos no es necesario contar con la certificación de origen y también en lo referente a las exportaciones, a los errores y discrepancias que existan y vamos a también hablar qué idioma y vigencia va a tener lo que es la certificación. En primer lugar, lo que es el Telecán contra el TECMEC, vamos a hablar principalmente de que existe la diferencia en lo que es la certificación de origen. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 5, va a ser de acuerdo a un formato electrónico, va a constar de seis dígitos y en este caso, su tiempo que lo vamos a tener que guardar va a ser de cinco años. La operación va a estar emitida por un año. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a partir del primero de julio tenía un certificado que correspondía del primero de enero al 31 de diciembre que lo amparaba el Telecán, hoy ya no va a ser válido ya que tendrá que emitir un nuevo certificado a partir del primero de julio de 2020 y este tendrá una duración de un año que será hasta julio del 2021. El formato oficial, en este caso, no hay formato en este certificado. Por lo tanto, puede llenarse en la parte de atrás de la factura con los requisitos que les estoy dejando acá con el instructivo de llenado y el formato que se debe de poder utilizar. También se puede hacer en un formato libre. Ahora bien, ¿en qué idiomas debe de estar este certificado? Debe de estar en el idioma español, inglés y francés. Pero aún así, por recomendación, hay que ponerlo en español. ¿Cuánto tiempo va a durar lo que es el certificado? El certificado va a durar un año y se tiene que guardar por cinco años obligatoriamente. Debe de tener la firma, tanto digital como electrónica. Cuando la aduana, en el lugar de origen, nos solicite una copia, nosotros estamos obligados a extenderle una copia de este certificado. ¿En qué casos no es necesario tener lo que es el certificado de origen? Bueno, pues aquí en México, si tiene una cantidad de mil dólares, de acuerdo al artículo 5.5 del tratado, no es necesario presentar el certificado. En Estados Unidos, se establece que será de una cantidad de dos mil quinientos dólares. Aquí, el exportador o productor son los que podrán emitir el certificado. En México, el importador será tres años posteriores que deberá de ser a enero del 2024. ¿Qué sanciones pueden llegar a tener? Aquí puede haber errores de dedo, puede haber errores en un momento dado de que la copia no es legible. Entonces, nosotros debemos de contar con cinco días hábiles para poder corregir ese certificado y presentárselo a la aduana. Más no nos los deberá de rechazar. También debemos de ver que una certificación de origen no será rechazada por el hecho de ser proporcionada en un formato específico o por contener datos adicionales a los indicados. Es por eso que debemos verificar la información de nuestro certificado que esté correctamente antes de poder presentarlo. Les anexo una presentación donde encontrarán mayor información al respecto. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.